Muy bien, para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar Vamos a charlar con el concejal Santafecino Federico Fulini, que lo tenemos Ahí en línea, Fede Andrés Batistera Te saluda, gracias como siempre ¿Cómo andás Andrés? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo Motivo ese, para que nos cuentes De qué se trata Proyecto Futuro Digo, anoche, domingo, cerraron Las alianzas provinciales De cara a las elecciones Y Proyecto Futuro es una nueva construcción ¿Qué te tiene como uno de los protagonistas? Contanos un poco, Fede Bueno Nosotros hace ya Un par de años, te diría Año y medio Aproximadamente comenzamos a A dialogar con alguna fuerza Sobre algunas problemáticas locales O puntualmente con Fuerza Común y con su referente Pablo Landó De cómo nosotros logramos Contener a A un montón de pibes Y de pibas que venían Con un montón de dificultades En el territorio Vinculado al consumo Problemático y demás Y bueno Digo, casi de manera inconsciente Y sin pensarlo Nos encontramos hablando Con vecinalistas y clubes Directivos de instituciones barriales Acerca de un programa Que después presentamos Hace ya casi Ocho meses En el Consejo de Santa Fe Que era una política pública específica Y bueno Después decidimos Che, si funcionó Este diálogo De una política específica ¿Por qué no dialogamos Otra política específica? Y fue La política Del frigorífico municipal Y después empezamos A dialogar del puerto Y cuando nos dimos cuenta Teníamos un modelo de ciudad Que empezamos a A compartir con otros Este Con otros Espacios políticos Y empezamos a hablar El mismo idioma Y bueno Después decidimos Que ese modelo Se exprese electoralmente Y es la decisión Que hemos tomado Hablar el mismo idioma Con distintas fuerzas Que reúnen Lo mejor de las tradiciones Políticas Radicales Socialistas Gente de izquierda Peronista Y demás Y bueno Tomamos la decisión Y acá estamos Claro Esto significa Fede Que Te vas del partido Justicialista No dejas de mantener Tu tradición Justicialista Explícame un poco Y explícale a nuestra audiencia No, no No dejo de tener De ninguna manera Mi tradición justicial Y mirá Mirá lo que tenemos acá atrás Yo soy peronista Entiendo que Hay veces que el partido No expresa En el caso local No nos sentimos expresados No nos sentimos contenidos Y bueno Tomamos una determinación Que no es en desmedro de nadie Sino que es un Es abrirnos un poco A otras fuerzas Que dada la característica Actual de nuestro partido No iban a De novia manera De que lo puedan hacer Adentro Entonces Bueno Salimos nosotros A buscar Pero esto es una cuestión local Yo voy a acompañar Al diputado provincial Leandro Busato En su candidatura Gobernador Es simplemente eso Y bueno En el peor de los casos El partido perdona ¿No? Ya perdonó alguno Que se fue a morir pro No nos va a perdonar A nosotros Unos cuantos Así que No creo que sea Esto no es en desmedro De nadie No es para Tampoco es un daño A nadie Es expresar Una fuerza Que necesita irrumpir Con un modelo De ciudad concreto Y que Por lo menos Como yo lo veo Es un modelo Profundamente doctrinario ¿No? Nosotros ponemos En el centro A la persona humana Es un modelo Que busca La construcción De puestos de trabajo En Santa Fe Que busca Fortalecer la comunidad Y que busca Ejercer un control Efectivo del territorio Como en el caso Del puerto Entonces Me parece Absolutamente Compatible Con el ideario Justicialista Que es mi ideario Claro, sí, sí ¿Tu intención es Ser intendente De esta ciudad? Sí, sí Yo voy a ser Precandidato Intendente De la ciudad de Santa Fe Me faltan Las cuestiones formales Pero bueno Nosotros No necesitamos No dependemos De las negociaciones De ningún tipo Simplemente Del deseo De un colectivo Que me puso En ese lugar Y que yo lo acepto Con mucho honor Y con orgullo Así que voy a ser Precandidato Intendente De Santa Fe De alguna manera Te abriste entonces De la rosca Y la lapicera Hasta las 12 de la noche En la presentación De lista Claro, mirá Estamos tranquilos Nosotros no tenemos Ningún tipo de De apuro Nadie nos está No tenemos miedo De llegar a la puerta Del partido Y que nuestro nombre No esté Si en ese sentido Estamos tranquilos Pensando En cómo le vamos A contar A los santafesinos Sin un aparato Grande Que nos apadrine Porque no vamos Vamos a tener Un gran aparato electoral Como el que gozan Algunos Lo vamos a hacer Con mucha alegría Estamos muy ansiosos De poder dar Este mensaje Claro, muchas veces He charlado con Pablo Con Pablo Landó A través de este medio Y acordando Con él En muchísimas Cuestiones Que no tengo Ningún problema En decirlas Como por ejemplo Que es necesario Generar empleo En Santa Fe Que vaya por fuera De la lógica De O te salvás Entrando a algún Empleo Que tenga que ver Con la administración Pública O prácticamente Te las rebuscás Poniéndote un kiosco O un comercio Y está bueno Esto que ustedes dicen Del frigorífico Pero cómo salir Quizás hasta En lo que tiene que ver Con el pensamiento Y la idiosincrasia Santa Fe De esa lógica De me salvo Entrando a la muni Y no Ir por otro lado Es voluntad Simplemente Porque es tan difícil Generar un poco más De empleo industrial Y de otro tipo En la capital Bueno Porque La ciudad se olvidó De su esencia Nosotros lo que observamos Que hasta la fina De la década del 70 Era una ciudad Con laburo industrial Que si no estaba en la ciudad Estaba en la zona metropolitana O mi abuelo Laburaba en la fiat Uno de mis abuelos Y el otro laburaba en la vaco O sea que Acá había un sistema Que protegía Al trabajador industrial Del que nosotros queremos Entendemos que hay condiciones Mirá Por ejemplo La ubicación que tiene Nuestro puerto En el ámbito geográfico Tiene una Una ubicación estratégica En tanto Por ejemplo Pensar en un astillero La cantidad de puestos de trabajo Que se darían Con la industria naval Es indescriptible Y de esa manera Nosotros lo que queremos hacer Es aprovechar El lugar estratégico Que tiene la ciudad De Santa Fe Y pensar en un proyecto Que después La zona De los polígonos Y de interpuertos Tiene una cuestión Logística importante Que es la cercanía Con la circunvalación Y el aprovechamiento Y el aprovechamiento Del puerto Claramente Nosotros entendemos Que el puerto Tiene que dejar de ser Un lugar de negocio Inmobiliario Y convertirse En lo que realmente es Un lugar Donde se puedan Fabricar Barcaza Creemos que están Todas las condiciones Dadas Y hace falta voluntad Y después Algo que vos decías Recién Nosotros Por ejemplo Con la política De los pibes En el club Lo que queremos Es fomentar El esfuerzo Fomentar el laburo Fomentar la disciplina Porque no es solo Un problema material Que tiene nuestra patria Es un problema espiritual De valores De subjetividades Que es lo que nosotros Queremos lograr Teniendo a todos los chicos En esta política pública Para lograr Volver a la Santa Fe Industrial Ferroviaria Exportaria Como dice Pablo También hay que preparar Las subjetividades Y generar expectativas Porque Imaginate un pibe Que quiera desenvolver Su vida en Santa Fe Otro punto central Es el de la vivienda Si vos no No tenés garantizado Por lo menos Un proyecto De tu vivienda Y de un laburo Y se van de la ciudad Entonces nosotros Queremos revertir eso Con un proyecto Es un proyecto Que va a llevar su tiempo Porque no es que De la noche a la mañana Van a aparecer fábrica Sino que hay que ir dándole Pero hay que cambiar Esta matriz Y creemos que Santa Fe Tiene todas las condiciones Logísticas Geográficas Y una tradición Porque digo Los que peinan canas Se acuerdan de esta Santa Fe Se acuerdan de la comunidad Se acuerdan de lo que era El otro día me contaba Mi tío que vive acá Me decía Dice no El puerto Era Todo el mundo iba al puerto Hasta nosotros De pibes Dice él Que iba a buscar La etiqueta de los cigarros Que le tiraban Los trabajadores Extranjeros Que venían al puerto O sea que el puerto Era un lugar Muy importante Para los santafesinos Al que nosotros Aspiramos a recuperar Y que deje de ser De algunos vivos Claro La otra cuestión Que también charlaba Con Pablo Hace poquito Es esto de una Santa Fe Que está Poco unida En su población En la gente Digo El oeste Y lo vimos Con la inundación Ya que recordamos Los 20 años Hace poquito Era como que El otro Santa Fe Venía al centro seco Y era la primera vez Que se encontraban Los dos mundos Una locura Estamos en la misma ciudad Y sin embargo El oeste Y el norte De la ciudad de Santa Fe Parecen Un mundo aparte Sí, sí Hay que tramarla De manera integrada Por ejemplo Tiar una Acá en el límite De barrio Roma o Estrada Como Santa Rosa de Lima Hay un terraplén Del tren Que bueno Después de que se dé La obra del Sicumbalar Eso no va a estar más Y por ejemplo De 10 cuadras O 12 cuadras Que hay Digo Que son transversales A la calle Del terraplén Solamente Mendoza Suipacha Y Primera Junta Permiten ir Hacia Santa Rosa de Lima Eso no Es como una suerte De muro Que divide Un barrio de otro Y que de manera Muy simbólica Habría que Abrir esas puertas Digamos Entonces yo creo Que eso como algo simbólico Pero va mucho más allá El planteo Nosotros lo que tenemos Que ir logrando Es que se termine Ese contraste Tan fuerte que hay Que muchas veces Forma parte De esloganes electorales De las dos ciudades Todos lo sabemos Pero que tiene que ser revertido Por lo menos Como nosotros entendemos Con un estado municipal Fuerte Que intervenga No solo dando cemento Es decir Obra pública Sino Fortaleciendo Los lazos comunitarios Como es Que Bueno acá hay una cuestión clave Que es el de la seguridad ¿No? Por ahí a nosotros Vamos a ponerle No sé Yo le rehuso A esta categoría Pero vamos a decir De la izquierda Si se quiere Desde el progresismo Nos cuesta hablar De la cuestión De la seguridad Y no nos damos cuenta Que el hecho De que el vecino Se tenga que encerrar En su casa Lo aleja Del mundo comunitario Y que es lo que Nosotros tenemos Que volver A la idea De los vecinos Con el sillón En la calle Tomando mate Yendo al club A la vecinal Saliendo de su casa Y hay muchas veces Que por cuestiones Ideológicas No nos animamos A dar ese debate Fuerte respecto De la seguridad Que es lo que Tenemos que hacer En definitiva Volver a la idea De la Santa Fe Comunitaria Con sus redes De contención Y su tejido social Vigoroso Claro Fede bueno Te agradecemos Este primer contacto La campaña es larga Así que vamos a Seguir charlando Seguramente pronto Ya conocemos Un poco más De qué se trata Esta nueva coalición Te agradecemos el tiempo Y seguimos charlando En cualquier momento Gracias a vos Por el espacio Saludos Chau chau